si tengo 47 años y cuando era chico jugaba con los autos físicamente podría ser en una escala muy muy chiquita o por ahí en uno en 18 ya los autos un poco más grandes pero llegada la década del 80 mi viejo compró la primera computadora que existía en aquel entonces que era una sinclair 2068 y nosotros obviamente siendo tres hermanos lo que queríamos era empezar a jugar con esa computadora como se jugaba en aquel entonces con una casetera donde por supuesto ponías un cassette y el único juego que teníamos se llamaba jetset willy me acuerdo de eso pero por supuesto fuimos evolucionando llegó el atari llegaron otro tipo de consolas y el gaming como se llama hoy también evolucionó no solamente en este tipo de consolas sino en términos generales gracias a la virtualidad en la cual ford por supuesto también está completamente inmerso que vamos a ver hoy cuál es el link que vincula un poco todo lo que es la era nueva de la digitalización los vehículos autónomos con el gaming porque si lo real con lo digital despacito se van juntando y vamos a estar charlando con varios especialistas con mario pergolini que es de mi generación y por supuesto el hijo tome que ese es el gamer posta qué tal soy mario pergolini y les quería contar un poco como es ford gaming como es esta acción que está desarrollando ford metiéndose directamente en el mundo de los videojuegos y del juego es una de las actividades que más se están realizando dentro del mundo entretenimiento a nivel global y muchas veces para hacer este tipo de actividades se necesita apoyo ford lo va a hacer desde un lado mucho más interesante que no es sólo el esponsoreo sólo poner una marca y que esto suceda o a ver cómo sucede sino también armar algún tipo de actividades una de ellas va a ser una clínica para poder fomentar para poder tener gamers más profesionales no es sólo agarrar un juego pero es un juego así idílicamente lo podemos hacer todos podemos agarrar un pad una consola y jugar pero si querés ser un profesional si querés streamear de forma profesional hay que tener otro tipo de entrenamiento de información la clínica va a ser para eso y también un triatlón en donde demuestra un poco lo que es el potencial de los videojuegos si bien hay gente que juega a un solo videojuego y se profesionaliza en eso digo fleshen dota no sé lo que fifa lo que quieran para jugar a nivel profesional también hay que hacerlo en distintos tipos de plataformas distintos tipos de juegos así que aquellos que se animen a aquellos que quieran está esta convocatoria de ford gaming como a mi nombre es tomás perdolini soy el embajador de ford gaming argentina algo que me pone muy feliz porque amo los videojuegos desde creo que tengo uso de la razón desde que voy lo más atrás que puedo en mi memoria siempre tuve un joystick en mi mano y es por eso tal vez que me pone tan 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 feliz arrancar este camino confort el año viene vamos a estar haciendo una clínica para ayudar a cualquier persona que quiera ser un gamer profesional hacer un gamer profesional el equipo que tenés que tener el setup donde poner el mouse donde poner el teclado a qué distancia un pad mediano grande chiquito todo eso vamos a estar haciendo lo confort del año que viene en una clínica para profesionalizar a toda persona que le interese el gaming y también vamos a estar haciendo algo que me vuelve completamente loco que es un triatlón en busca de el gamer la gamer le gamer definitivo esa persona que puede jugar bien fifa bien forna bien todo sos bueno en algo cute no nos interesa queremos a quien es el mejor en todo eso vamos a estar haciendo el año que viene en ford estén muy atentos a nuestras redes sociales tanto de ford como de vortelix que ahí vamos a estar compartiendo la data que ford haya desembarcado en el gaming es algo para festejar es algo para estar feliz y que creo que toda la patria gamer celebra bueno como verás el gaming evolucionó de la época del jet set willy que jugaba yo al día de hoy la cosa realmente se ha transformado prácticamente en un deporte si le podemos poner esa palabra porque existe este triatlón como bien lo comentaba tommy pergolini bueno me voy voy a empezar a practicar y